Quiero conquistar la felicidad, bailar, vivir, gozar y seguir sonriendo Quiero conquistar la felicidad, bailar, vivir, gozar y seguir sonriendo Yo sé que toda mi gente lleva un sentimiento, lindo, puro y bien abierto para disfrutar Aunque las necesidades de la vida te puedan dañar, no mires atrás y vive la vida Quiero conquistar la felicidad, bailar, vivir, gozar y seguir sonriendo Quiero conquistar la felicidad, bailar, vivir, gozar y seguir sonriendo Con grande libertad poder mirar más allá, con toda la franqueza y al pensar Decir lo que queremos sin desigualdad y de la mano juntos poder caminar Quiero conquistar la felicidad, bailar, vivir, gozar y seguir sonriendo Quiero conquistar la felicidad, bailar, vivir, gozar y seguir sonriendo Quiero reír, quiero gozar, voy buscando la felicidad Con esa alegría que me da la vida, voy a reír Quiero reír, quiero gozar, voy buscando la felicidad Voy a seguir el camino seguro, pa' combancharlo mi gente Quiero reír, quiero gozar, voy buscando la felicidad Bueno Dani, entonces que, como dice ese coro Mi hermano, la jugada se apretó, pero mira, yo lo que quiero es gozar, quiero vacilar Que la vida es una sola y yo no me quedo con Lola Agua Mira como dice el coro, dice Baila gozar, que la vida es una sola Si tú quieres cumbachar, tú quieres guarachar, gozar la vida Baila gozar, que la vida es una sola Ay, yo no sé cómo será, ay, yo no sé cómo fue, pero de ti me enamoré Baila gozar, que la vida es una sola Que la vida es una sola, mulata, oye pa' vacilar Baila gozar, que la vida es una sola Que la vida, ay, que la vida, que la vida es una sola Gua, guapapau 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 Gua, guapau Gua, guapau Gracias.